O sea, familias, familias del Bañado Sur trabajaron prácticamente toda la noche para realizar la mudanza, abandonan sus hogares y se refugian en algún otro lugar de la crecida del río. Con camiones, motocarros o como podían, las familias afectadas por la crecida del río Paraguay iban abandonando sus viviendas en la zona del Bañado Sur. La mayoría de las casas ya estaban bajo agua, mientras que otras iban siendo alcanzadas por la rápida crecida. Muchos tuvieron que desmantelar sus viviendas por temor a que sean rapiñadas. Los que iban saliendo del sitio se instalaban donde podían. En este caso, la plaza ubicada sobre Estados Unidos entre 22 y 23 proyectadas del barrio Obrero. Y cualquier cosa tenemos que probar, amigos, es así. El problema es que hay gente ahí. Tenemos que salir del agua y nadie nos hace caso. Desde hace rato que están pidiendo la gente las cosas y nadie. Sí, porque ya nos agarró todo el agua. Yo, por ejemplo, en mi casa de material, estoy en el agua y no tengo dónde irme. Alquiler es caro, soy pobre. Y estoy esperando que me ayuden también porque no tengo todavía nada. Y me voy a quedar dormido esta noche acá porque si no, se me va a sacar realmente el lugar. Acá es prácticamente también el que entra primero. Sí, exactamente. En el sitio aún hay muchas familias que se rehúsan a abandonar sus viviendas o simplemente no tienen a dónde ir.